En las 13 horas tuvimos conferencia de los científicos que asesoraron al gobierno en esta nueva normalidad sobre los resultados de las medidas que se han aplicado por la llegada del coronavirus. Una de las cosas que destacaron es que en Uruguay la epidemia está controlada, pero que se viene un desafío muy grande que es superar el invierno sin que se disparen los casos. Esta noche habrá otra conferencia de prensa donde justamente se harán los anuncios sobre el retorno de clases en primaria y luego cómo se irán dando escalonadamente. Y en ese sentido los científicos plantearon que la definición se tomó, entre otras cosas, porque de las 746 personas que se contagiaron con COVID-19 en Uruguay, solo 14 fueron niños y todos mayores de 5 años. Además, los científicos plantearon que fueron casos leves y ninguno necesitó ser internado. Parece que es un grupo que son como 55 las personas que forman este grupo de trabajo y de alguna manera plantearon aquello de... se habló del relativo control, lo que no quiere decir que nosotros tengamos que bajar los brazos con referencia a esto. Pero estamos todos muy expectantes sobre cuál es la decisión final hoy de noche, seguramente con el tema de la educación, ¿no? Porque como el tema siempre lo planteamos del lado de los adultos, y ahora, yo por lo menos recién ahora escucho de los casos en niños y de los resultados, todo el mundo está como medio expectante, pero bueno. El tema es que internacionalmente los niños no fueron un vector, finalmente, como se decía, o sea, los números internacionales no definen a los niños como vector, como en algún momento se decía. Y por otro lado también está la cuestión de esta vuelta a la presencialidad, ¿no? A las clases presenciales. ¿Qué pasa con esos niños en estas condiciones, no? Con tantas reglas nuevas, lo que veíamos de cómo se hizo en otros lados. Acá supuestamente lo que van a hacer es que van a ir lunes y martes, el miércoles se va a desinfectar la escuela y jueves y viernes va a ir la otra mitad de la clase, ¿no? Lunes y martes una mitad, miércoles es infección y jueves y viernes. Y una cosa que escuché hoy es que otra de las cuestiones que se prevén es que arrancar por primer año de escuela y sexto año de escuela, que son como las puntas complicadas, digamos, el que entra y el que se va y el que necesita más la presencialidad. Exacto, porque los papás de los nenes de primer año de escuela se están volviendo locos para enseñarles a leer y escribir y estar en esa etapa muy difícil. El otro día les comentaba... Eso es lo bizarro. Claro, por supuesto, y entrar al liceo es un mundo diferente. De tener tu maestra a tener un montón de docentes y un montón de materias por separado, realmente es un cambio importante para los chicos. Les decía que escuchaba a un periodista argentino que está radicado en Israel y dicen que el tema del distanciamiento social entre los niños lo han tenido que marcar con una pulsera que se le pone y cuando el otro se acerca demasiado a la pulsera suena. Ay, qué horror. Sí, ¿saben que sí? Porque resulta que a priori cuando ingresaron los niños era muy difícil que el niño no se abrazara, que el niño no se... ¿no? Que el cumpleaños, que la mancha, que lo que es el tacto, el trabajo con el cuerpo. Entonces, como digamos al principio había tanto miedo con ese contacto, lo que tomaron como alternativa fue ponerle ese tipo de... Ese brazalete. Ese brazalete que cuando más o menos ve que están... Bueno, es como los autos que vienen preparados con el tema de la velocidad, que cuando te pasás de 120 suena una alarma. En Europa se usa mucho, los autos ya vienen programados. Sí. Acá no sé si alguno lo tiene, pero cuando te pasás te suena alarma, tenés que bajar la velocidad, ¿no? Es como que ya está marcado así. Y con los niños lo están haciendo de esa manera, sí, sí, sí. Y por otro lado me quedé el otro día con una entrevista que hacía Daniel Castro al doctor Roberto Canessa, que él fue muy categórico a la hora de decir que no le parece que los niños deban volver. Justamente por eso, por cómo controlamos el tema del contacto físico, ¿no? Viste que en esto no... como no está todo dicho... Y no. Porque el otro día, vale, leí acá... Tenemos como una actualización permanente de lo que dice la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Sí, que cambia para un lado y para el otro y para el otro y para el otro, ¿no? Cada dos minutos, nosotros como comunicadoras nos pasamos diciendo no usen el tapabocas a priori, los primeros días, solo el infectado. A los 15 días usemos todos el tapabocas. Después, que el virus está en las superficies. Ahora la Organización Mundial de la Salud es que no está en las superficies. Entonces, claro, es como... Vamos aprendiendo a minuto a minuto. Estamos con una incertidumbre tan grande, pero bueno, dentro de todo uno tiene que seguir viendo cómo buscarle la vuelta. Ahí va. Totalmente. Ahí está. Ah, y recordemos que va a ser voluntario, ¿no? La vuelta a clase como fue en el caso de las escuelas rurales. O sea, no es obligatorio volver a clase.